Hola, hola, gente, ¿qué tal? ¿Estáis? Espero que estéis bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Pokémon blanco y negro, Nuzlocke con el señorito Crucrum. Nos toca combate. Ya sabéis que cada 10 episodios os va a tocar combatir contra el señorito Crucrum. Nos toca combate contra su equipo. Aquí veis el equipo. Tiene aquí lo que es Serperion. Mejor me estoy volando. Una de las evoluciones de Eevee. El contrario de mi colegón. Pampur, pues, es... No lo sé. Ah, bueno, aparecen aquí. Mira, Banshage. Tiene un Axiu también. Tiene un Fernoth. No sé. Y, bueno, la cabra esta. No, cabra. Es una cebra, pero... Es que tiene cuernos. Como tal, es que no sé qué es. Tiene cuernos. Las cebras no tienen cuernos. Bueno, en fin. Vamos a darle... Y es que le he dicho que voy a abrir con lo que suelo abrir en mis episodios. No sé con qué abro. ¿Te abro con Pineco? Pineco es tanque, ¿eh? Pineco es tanque, ¿eh? O sea, algo con Pineco. Vamos a esperar. Bueno, pues la cosa va a ser empezar con Pineco. Tengo la tabla de tipos por aquí. O sea... No sé por qué preocuparse de dónde la tengo. Bueno, la tenéis también en pantalla. O sea, la he puesto en pantalla por si sois tan inútiles como yo y no os la sabéis. Y yo la tengo aquí en grande para verla bien. A ver con qué me saca. Es que no tengo ni idea. Estoy más nervioso que en la Fantasy. Y fíjate que en la Fantasy me juego puntos. Esto es un amistoso, ¿sabes? Es para ver quién es el mejor. Es que no sé con qué me va a salir. Bueno, el campeón siempre tarda en hacer su intro, ¿eh? Si veis algún corte. En este episodio a lo mejor sí que lo veis editado y todo. Bueno. Axiu. Tipo dragón. Es el tipo hielo, ¿no? El que le hace tal. Sí, ¿no? ¿Con esto? ¿Se tal? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Ah, ¿podemos teracristalizar? Pero creo que no. Yo al menos no lo voy a hacer. Va a cambiar. Ah, no. Es más rápido que nosotros. Es más rápido que nosotros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh... ¿Qué hago? Es que no sé. Eh... Esto. Venga. Es que no me sé los ataques en inglés. No me sé los ataques en inglés. No sé qué está haciendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ¿eh? Vale, ¿eh? ¿Con qué modo de sacar? Eh... Tipo eléctrico, ¿no? ¡Ay! Muy bien. Me saca tipo eléctrico. ¿Eléctrico? Tal. Tipo roca no hacemos nada, ¿no? No sé. Eléctrico... Es efectivo al agua. O sea... No lo vamos a sacar. Este es el tipo dragón. No sé. Eh... Se lo acaba de cargar y se la pela. Se lo acaba de cargar y se la pela. Eh... Pueden salir muy bien o muy mal, ¿eh? Patada, salta, alta. Patada, salto, alta. Me la han shoteado, ¿eh? Vale. Al menos le hemos dado. Eh... Bueno, sí. Voy a todos... O sea... No importa el sport. Este... Eso le tiene que... Que tal, ¿no? Y cómo lo hago yo tampoco. No he hecho nada, ni? O sea, se me va a liar. ¿Verdad? se me va a liar pero como no lo mato pero como no lo mato como no lo mato como no lo mato atacamos antes creo pero va a cambiar verdad va a cambiar verdad a ver no se si le renta cambiar vale si a mi colega el pavo este me va a tocar todo el cigoto me va a tocar todo el cigoto este pavo me va a tocar todo el cigoto con la tabla de tipos ahí me va a meter una hostia que me va a dejar a ti me va a dejar que lo único que le voy a hacer algo es esto vale no nos hace mucho como le mete como le mete no se si jugármela porque puede fallar y nos podría joder bastante vamos a ir a ataque rápido porque de momento los ataques que nos está haciendo no nos quitan tanto y puede ser que le quitamos bastante vale le quitamos bastante le quitamos bastante vamos a ir con vale para no jugarnos vale nos lo cargamos nos lo cargamos perfecto 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 hay uno de vida a uno de vida salgao Es más rápido, ¿no? Bueno, nos lo cargamos, ¿no? ¡Bua! Todavía tenemos a mi colegón. Vale, es muy rápido. Podemos one-shotearnos a todos, yo creo ya, ¿eh? Creo que ya nos podemos one-shotear a todos. Madre mía. Yo creo que ya... ¿No? Esto tiene 100% de precisión. ¿Estamos pegando? A lo mejor me puede remontar, ¿eh? ¡Hostias! Me puede remontar. No es coña, ¿eh? A ver qué me hace con Curlos. Buah, me puede... Hostia, qué pena, ¿eh? Que haya sido más rápido él. Aquí son varios, ¿no? Venga, tío. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¿Pero fallado? Bueno, es que... Buah, es que no sé si es... Hostias, ¿eh? Me gana, ¿eh? Yo creo que me gana, ¿eh? Por ese fallo, ¿eh? Por ese fallo me gana, ¿eh? Buah, qué pena. Qué pena, tío. Me va a ganar por ese fallo. Nada, porque es más rápido. ¡Ah, me gana, tío! Qué pena. Qué pena, qué pena. Lo volvemos a durar. Es calentada, ¿eh? Yo creo. No sé si es calentada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Ganamos el combate! ¡Uf! Me lo ha puesto complicado de cojones el cabrón, ¿eh? ¡Uf! Me lo ha puesto muy complicado, ¿eh? ¡Madre mía, gente! ¡Hostias, eh! Pues ganamos el primer combate. O sea, ahora mismo iríamos, para así decirlo, ¿no? Entre comillas. 1-0, ¿no? En el global. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojete! ¡Hostias! He sentido miedo, ¿eh? He sentido miedo. ¿Hola, buenas? Bueno, deplorable. ¡Deplorable! O sea... ¡Ah! Era complicadísimo, tío. Es que lo bueno... Es que todos tienen ataques de tipo fuego. Totalmente, ¿eh? No se vaya a cacer, te lo juro. Eh, escúchame. Por un momento he dicho, me gana. Pero he recordado que tenía lo de curar, ¿sabes? Con el... Ya, madre mía. Mira lo que he gritado cuando has dicho... Sí, curo. He dicho, no me lo puedo creer. Si no llegas a curar, el combate es mío. Sí, totalmente. Porque era más rápido, entonces. Si no llegas a curar. Era más rápido, sí. Creo que te mato y tal. Bueno, no. En verdad, no. Porque he perdido un turno que me has dejado en la vida roja con el Panseids. Y claro, en ese podría haber hecho V de fuego, ¿sabes? Bueno. En vez de curar. Es que increíble, tío. No, no, no. Y es que es cuando... Que te baje el ataque especial. No seas un atacante físico y me sigas reventando a todos, tío. Es que Wanshotea eso. Fue bien creíble. No me lo puedo creer. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Nada, ¿eh? O sea... Madre mía. Y yo después me da cuenta, tío, de mi Glacier. Te voy a haber matado haciendo dos Aeroblasts. O sea, hay una que te he hecho como cuatro toques y no te ha hecho ni mierda. Sí, sí, sí. Si llego a hacer lo otro, creo que te voy a haber matado, tío. Puede ser. Es que ha habido uno en el que me has dado como cuatro y me he quedado súper rayado. Y he dicho, ¿cómo? Pero ya, si es que... Si llego a hacer lo otro, creo que sí, podría haber pasado, pero... Nah.